mi gente de su compa fernando de final transport son las 7 de la mañana 7 y media algo así este aquí estoy en misula montana voy a voy a dejar este viaje que traigo voy a dejar aquí en dos millas de lejos voy para mi casa compas este hoy es el cumpleaños de mi hijo el mayor de fernando y un hijo de fernando ya mejor que el morro este no sabe que le voy a caer de sorpresa el día de hoy voy a manejar ocho horas y media hasta allá porque ya no quise perder tiempo otro viaje pues es este cumpleaños del morro se llegó a la escuela ahorita y voy a tratar de llegar antes de que salga de la escuela para cuando esté allí podría estar ahí como él está muy allegado conmigo estamos somos muy unidos yo y mi hijo le va a dar un gran gusto que llegue ahí con él pues que llegue ahí a estar con él el fin de semana y todo pues no puedo agarrar un viaje más voy a perderme el día de mi hijo y pues tenemos cosillas que vamos a hacer hoy en la tarde que vamos a hacer mañana y que vamos el sábado juntos tiene planes él pero él no sabe que voy a llegar tan temprano les voy a enseñar el viaje este viaje si yo pagaron a dos dólares con 50 centavos la milla más eran 400 millas no más son dos mil libras de peso es todo lo que jajar ayer pero tomó los seguros demasiado aquí pues nuestra aquí pues y otra 2 3 4 5 6 7 tengo como para 50 mil libras pero es mejor que esté bien no esté bien este amarrado que esté que se vaya volando el cartón o que se vaya volando las cosas es mejor amarrar bien asegurar en sus viajes compas y darle por delante aquí está la la mamalona bien sucia la mamalona la perrona Diego esta es la perrona la mamalona está en la casa el día de hoy cuando llegue ya voy a quitar mi AC ya lo voy a guardar este se va a guardar ya compré otra ventila eso se va a guardar voy a enderezar ese Fender no se porque está un poquito chueco pero si mi compas ahorita ya voy a en putiza para mi casa ahorita dejo este viaje y pelamos gallo para un segundo un segundo para poner acá el teléfono arriba como esta diciendo ya voy a en putiza la casa ahorita vamos a tratar de llegar a descargar rápido a y alistarme de ahí me voy voy a estar en ocho horas por si nueve horas por mucho pues en ocho horas y media ocho nueve diez once doce uno dos tres cuatro ya voy a tratar de que salga antes de la escuela no sé no me encuentre ahí me alcanza a ganar el compa pues ya pero si es el cumpleaños de mí mi hijo tiene 16 años ya el mayor este vamos a estar pasándolo bien a gusto y mi hijo el más chico pues está bien a gusto que tenemos que voy él sí sabe que voy a llegar a tiempo porque los dejo con este video compas que tengan un buen día y echenle para adelante cumplan sus metas echenle ganas los que quieren empezar echenle ganas informense en este los que ya están en el business pues mucha suerte en este así como están ahorita los viajes de de complicados para agarrarlos sigan echándole ganas y aquí está su compa de fnr transport apoyándolos aquí nos tenemos que apoyarnos a los otros adelante compas que tengan un buen día y bye